La Secretaría de Salud viene realizando esta semana en la Comuna 3 una jornada de vacunación extramural del Plan Ampliado de Inmunización, que se viene realizando con el objetivo de vacunar a la población infantil menor de 5 años, mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas y adultos mayores de 50 años. Lucelia Tarribas, auxiliar de enfermería PAI, nos entregó un balance positivo ya que las personas salieron a recibir las vacunas. Pues el balance fue muy positivo porque se realizó vacunación en la Comuna 3 el 22 de marzo y se lograron objetivos propuestos. Salieron muchos niños a vacunar, niños que no se habían alcanzado a vacunar por el momento que vivimos. En estos próximos días estaremos vacunando Altos de Israel, San Silvestre, Camino de San Silvestre, el resto que falta de 22 de marzo, que aquí hay muchos niños y también vamos a seguir vacunando y después vamos a seguir en todas las comunas de Barranca Bermeja. Diana Marcela García, habitante del sector, agradeció a las autoridades de salud por el servicio de vacunación que se viene gestando en la Comuna 3. Me fue muy bien, gracias a Dios, pues tenía mis hijos atrasados en las vacunas debido a que, pues, en el puesto de salud nunca me habían resuelto para poder vacunarlos y gracias a Dios de que, pues, si ustedes vinieron, pude vacunar y adelantar a mis hijos con las vacunas. También me pude vacunar yo que me encuentro en gestación, tengo siete meses de embarazo y mi hermana que también le faltaba una vacuna. El equipo de profesionales de la salud estará este jueves y viernes en el barrio Villa Luis, llegando casa a casa. Recuerde estar siempre al día con las vacunas, ya que este es un esquema de ayuda para prevenir enfermedades como la varicela, tuberculosis, tétano, fiebre amarilla, entre otras. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.